bueno chicos en esta ocasión les traigo lo que vendría a ser bueno chicos en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo un tutorial de cómo cambiar la cuenta de perdón la contraseña de los lbsg en los juegos del hambre o sea los juegos del hambre sirve para sky wars tenete rubón de spliff etc no todo tipo de servers así que bueno lo que van tener que hacer es bueno tener su nombre no yo me puse mutante xd no sé por qué me puse pero bueno van a entrar a un server de que sea de los juegos del hambre o sea por ejemplo sg16.lbsg.net no ya es mi ejemplo así que bueno bueno a ver yo en mi ejemplo le voy a dar un ejemplo por ejemplo acá raul.lbsg.net no bueno por ejemplo una vez que estemos acá en lo que vendría siendo el server no lo que van a tener que hacer es agarrar como dice bienvenidos a los juegos del hambre del ice boat survival games esta cuenta está registrada recibe escribe la contraseña o cambie de nombre para bueno primero vamos a tener que poner nuestro contraseña en mi caso la misma mutante que bueno que la acaba de crear ya dije ahí como en acceso correcto bueno ahora lo que vamos a hacer es escribir barra jange pw le dan a siguiente haga como ven dice escriba su contraseña escriba su contraseña la esta la que van a cambiar la que van a querer cambiar no en mi caso era mutante ahora van a escribir la nueva contraseña deseada mutante xd escribo otra vez mutante xd y listo contraseña cambiada así que bueno eso fue todo espero que os haya gustado sirve para la 0.13 en adelante de la 0.13.0 en adelante perdón así que bueno pues nada un beso un abrazo y nos vemos hasta la próxima gamers chau chau y